No, ser un triunfador, ¿no? Ser un triunfador. Che, las tres cosas, las tres cosas que no, que no soportarías del otro. ¿Las hicieron? ¿Las dijeron? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vos sí? Sí. A ver, las tres cosas que de ninguna manera no. A ver qué dijeron. A ver ella, a ver Mayra. A ver. Estas cosas no, Alfredo. ¿Qué son? A ver, la primera. Los pelos en el peine. Las cosas que no aguanta, Alfredo. Andá tomando nota. Los pelos en el peine, no. ¿Y cuándo se salen? O, ¿viste? En la ducha, cuando quedan ahí. Un asco. Ah, o sea, pelos no por ningún lado. No, no me gusta. Pelos no. Cuando ves pelos, no va. O sea, no. No. Ok. La segunda cosa, a ver. A ver, acá la tenemos. El mate frío. No, asqueroso. Mate frío, no. Alfredo. ¿Teleré, Teleré, Tomás? Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Pero ese es frío? No, pero es con, o sea, con ciencia. Ok. Ah, si es frío, que sea con ciencia. Está bien. Que sea muy frío, con hielo. Que sea muy frío. Ok, entonces, pelos, no. No. O sea, acá. Mate frío, no. No. Y menos lavado así, como si fuera una vitina. O sea, eso no va. Y acá, ¿esto qué no? La cara de Tujes. A ver, la cara de Tujes, no. O sea, cara así, no. Ok. Sonríe. Sonríe. Esas tres cosas, ella, es lo que menos soporta. Sí. Se puede dar alguna vez, también, si encontrás un pelito. Dios. Claro. La mente que te traiciona cuando vas a hablar. Hablas mal uno, ¿eh? ¿Viste? Lo que dispara la cabeza está mal, lo que voy a decir. No, muy bien, un pelito. Sí, pero yo iba a decir otra. Siempre hay un margen de error, sí. Hay un margen de error. En el jabón, Efeo. Vos sabés que cuando me queda en el jabón, yo lo limpio, porque también me obsesiono. Pero le doy, le doy, le doy, y se va achicando el jabón y el pelo no sale. Claro. Tengo un pelo que se queda mucho metido, como que se quiere agarrar. Y entonces, me quedo con un jaboncito mínimo, más. Digo, voy a perder el jabón. Ya prefiero dejar el pelo. A ver las tres cosas que para él no van. Tomá nota, Mayra. Fíjate, estas tres cosas no. Bueno, la primera, ¿qué es? La cebolla, no. ¿Cómo cebolla no? ¿Y una mixta con cebolla no? No, no va. O sea, no va la cebolla. A mí no me va la cebolla. O sea, cebolla de ninguna manera. De ninguna manera. ¿A vos te gusta la cebolla? Sí. Sí, te sentí como que te gusta. Sí, va en todo la cebolla. Eso, parecería un nene, pero muy triturada, muy... Muy chiquita. Te juro que morder la cebolla me molesta mucho. Salteada, salteada, sí. Claro, cocina. Ahora, ¿vos sabés qué? Che, es creer o reventar. ¿Por qué? Abenja, mi hijo, cuando tiene mocos, está congestionado. Mi suegra dice, cortale media cebolla y que duerma con eso. Larga un olor tremendo. Ahora, no sabés cómo lo descongestiona. Se levanta mejor. Cuando tiene tos, media cebolla. Media cebolla es fenomenal para dormir. La otra cosa que no, los piquetes. No me gustan nada los piquetes. O sea, no querés que reclame ella. Que no corte a la calle. Bueno, reclamar sí, pero no piquete. Porque tampoco nosotros tenemos pensado que la única manera de reclamar es el piquete o el corte de calle. No es esa la única manera. Claro. Pero, ¿qué? No sé, no creo que esté orientada a eso. ¿No? ¿No está orientada a eso? Sí, sí, sí. No, que no te gustan los reclamos en general. ¿Ah, no te gustan los reclamos en general? No, no, no. ¿O piquete a vos? ¿Ah, en la pareja o no te gustan los cortes de calle? No, no me gustan los cortes de calle. No, está hablando... Ah, yo te entendí mal a vos, entonces. No, yo estoy diciendo que no le gustan los piquetes. ¿Vos manejás? Ah, sorry. Yo sí, sí manejo. Bueno, igual eso te afecta también si venís en bondi o coso. Bueno, te afecta. Hay mucha gente que dice que te afecta y hay otra gente que dice, pará, ¿cómo hago para que me escuchen los reclamos? Y entonces, por ahí lo mejor es cuando logran liberar algún carril o dos carriles como para que la cosa... ¿Vos de los piquetes qué opinás? También lo mismo, son de terror. Son de terror, ¿no? Sí. Claro. Y más en esta ciudad que es así chiquito y... Bueno, están de acuerdo los dos en esa. Bueno. ¿Qué otra cosa acá? ¿No te gusta la guita? ¿No te gusta el...? No, no, lo que sería la corrupción. ¿No? Ah. O sea... O sea, esta se la afanaron, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Y la están dando por abajo de una mesa. Ah, por arriba. Ah, mirá que hijos de... Mirá. Claro, ahora veo. Ah, se la están mandando por abajo de la mesa. Por debajo, sí. La corrupción. ¿Te duele? ¿Te molesta? Me duele mucho lo que está pasando ahora. O sea... Qué loco, ¿no? Que en este país estemos todos de acuerdo en eso y haya tanta. Sí. ¿No? Qué locura. Deja, deja que desear, ¿no? Y en lo propio eso lo reflexionás. A veces te encontrás como en lo chiquito con la posibilidad de mandarte alguna y decís no, no me la tengo que mandar. Claro. Y también lo pienso más futuro. O sea, ¿qué es lo que quiero para mi futuro? Si sigue habiendo corruptos y todo, ¿no? Para el futuro del país y todo. ¿Vos con eso lo mirás, le das bola, no? No, sí. ¿Sí? Sí, re bien lo que piensa. Me parece muy bien. Se te puso seria la cosa. Sí, está bien. ¿Sabés qué? ¡El amor es así!